Amar, luchar, peliar, trotar, apanar, apanar, engañar, se termina el juego y queda de la siguiente manera. El marcador electrónico nos dice que 69 para los leones, 65 para las cobras, por lo tanto, Yaco, sentencia a una cobra. A ver, vamos a verlo bien. A ver, Yaco, por favor, te pido que vengas para acá y nos digas a quién se... Hombre o mujer, dice. Mujer, mujer, Yaco. Mujer. Porque creo que es una muy buena guerrera y hay que prepararnos para la final, a Corina. Corina arriba de Neira, sentenciada por las cobras. Ya está Quina sentenciada, ya está Luciana sentenciada, ya está Corina sentenciada por el ave de las chicas. El tiburón acereto, Sebastián Lizarzaburo, Patricio Parodi también sentenciados. Vayan a cambiarse, por favor, que se viene un... El tiburón de guerra, la búsqueda y la búsqueda, se vienen dos grupos brutales hoy día. En EEG, la búsqueda, el grupo. Ya conocimos a los primeros eliminados del reality. Para la próxima será, de todas maneras, gracias por todo. Desgraciadamente eliminado es Sebastián. Hoy se inicia una nueva fecha de EEG, la búsqueda, el grupo. Llega la tercera etapa de eliminación. Cualquiera podría ser la siguiente en decirle adiós al reality de baile. Llegó el momento. Hoy día, una eliminación más en EEG, la búsqueda. Hoy día, una de ellas no podrá ser parte de este grupo que va a recorrer el Perú entero. Cuatro guerreras y cuatro guerreros. Pero antes, le quiero dar la bienvenida y las felicitaciones del caso, porque ayer Amor de Madre la rompió en el rating número uno de la televisión peruana. Buenas noches, Tula. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. La verdad es que todo el elenco de Amor de Madre está más que agradecida por la aceptación del público, el apoyo de ustedes y de todo el canal. Realmente porque, bueno, a usted le va a espectacular al fondo del sitio Amor de Madre, Siles, Noticiero, América Televisión está feliz. Así que gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a ti por tu talento, Tula. Hoy día, las chicas van a bailar un mix de salsa y un hache. Tula Rodríguez, ¿qué le aconsejas, qué le pides tú a las chicas el día de hoy? Bueno, yo a las chicas lo que les voy a pedir es entrega. Todas ellas están compitiendo para poder participar y armar un grupo. Aquí tiene que ganar realmente el grupo que mejor lo haga, que sean más coordinadas y que se sienta que lo que están haciendo se le cree. Es salsa que es delicioso, es saché, que realmente es un baile súper rico. Así que yo lo único que quiero es que me compensan a los ojos. Entrega. Entrega. Esa es la palabra. Vota por tu favorita en la web porque tú puedes salvar a la que tú consideres que debe llegar a estar en este grupo que va a recorrer el Perú entero. Ahora sí, no hay tiempo para más. El grupo uno conformado por Brenda, Melissa Paredes, Corina y Luciana ensayaron de la siguiente manera. Tercera y grita, cuarta, 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 cuarta. Tula, atenta. Tula Rodríguez ha pedido entrega Entrega de todas ustedes Mix de Salsas Ache Grupo 1 a la cuenta de 3 3, 2, 1, 1 Música para adentro Yo nací con mi Y tengo mi bombo Que se sepa La, 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 la Yo nací con mi Y tengo mi bombo Que se sepa Yo nací con mi Y tengo mi bombo Que se sepa Dios mío Que se sepa Y tengo mi bombo Que se sepa, se sepa, se sepa Que el cuerpo rico yo Si que soy el mejor Que se se sepa Bimbi Y tengo mi bombo Quim, quimbala, cumpa, quimba, quimbi Quimbala, cumpa, quimbo Que se sepa Bimbi Y tengo mi bombo Por Dios Uy, ay, ay, ay Ay, ay, ay Mueve la bomba Ah, no Mueve la bomba Mueve la bomba Mueve la bomba Mueve la bomba Oye Tula Rodríguez Pediste entrega Y yo Ya te mostraba Y entrega ¿Qué puedo decir? Le rompió el taco A Corina No, yo de verdad No solamente son hermosas Son talentosas Baila Maravilloso Las cuatro Además te voy a decir una cosa Lo que yo he visto ahí Es que ellas quieren ganar Ellas se han preparado He visto un par de detalles Pero no puedo definir Porque tengo que ver al otro grupo Pero chicas Súper lindas Churras Además He sentido que lo han disfrutado El bailar Hay que disfrutarlo Felicitaciones Tula Chicas Yo voy a hacer un pedido Muy especial Yo también quiero evaluar algo ¿Podrías repetir la parte de la Y? Esa parte cuando empiece la Y Por favor A ver Vamos Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Brenda Por Dios Música maestro Música maestro ¿Qué es la Brenda? Lucianita Corina, 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 Corina Corina, Corina Música maestro Música maestro ¡Ah no! ¡Vamos, Felisa! Su cerebra ¡Oh no! ¡Eso! ¡Y muy yo! Chicos La parte que la cargan Las cargan y giran Joana No, no, no Imagínate que esto es Por llamar de alguna manera El casting para entrar al grupo Imagínate cuando el grupo Ya esté conformado La locura Que va a ser E.E.C. ¿Verdad? Chicas Increíble Felizaciones chicas De verdad Maravillosa Precioso Pero Pero No canten victoria Nada está dicho El segundo grupo Está conformado Están nerviosísimos Están nerviosísimas Por favor ¡Fa ¡Fa! 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 La valla alta Pero nada es imposible ¿Quiénes están? Melissa, Diosa, Natalie, Sheila, Callaza Y Gina Nuevamente el mix alza a Ye A la cuenta de tres Dos, dos, uno ¡Busita al maestro! ¡Vamos, chicas! ¡Busita al maestro! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ahora! 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 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Ah, qué! ¡Shayla! ¡Sala! ¡Hasta el cielo, Leo! ¡Has el cielo, Leo! ¡Se viene la Shae! ¡Se viene la Shae! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡A Torina se le rompió el taco! ¡Siguió bailando! ¡Melissa se metió un cabezazo! ¡Siguió bailando porque todas quieren estar en el grupo! Pero, Tula, antes de escuchar tu opinión, si me permites... ¿Qué necesitas, Matías? Como esta especie de jurado auxiliar que vengo a hacer yo... Chicas, podríamos hacerlo en la serie de nuevo, por curiosidad nada más. Pero ya me he hecho ya, Matías. No, no, pero... Me quedó una duda, nada más. Me quedó una dudita. ¡Música maestro! Me quedó una dudita. ¡Chila! ¡Ah, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Dios mío! Tranquilo, por favor. ¡Más poquitos de la canción! ¡Jurado! ¡Qué linda! ¡Epectacular! La duda absuelta. Ahora sí, Tula, el comentario de este grupo, por favor. Mira, yo quiero decir algo. Yo he venido anteriormente de jurado, pero en esta oportunidad tengo que pedir un aplauso porque han mejorado todas. Todas bailar. De más está decir que Melisa Loza es un lujo bailar con ella. Ella ha demostrado con truco, se ha tirado prácticamente abajo la lámpara y ella ha continuado como si nada ha pasado porque ella es una profesional en el baile, así que un aplauso para ella. Tula, ya están los dos grupos, chicas, por favor, para que estén a la par del otro grupo. ¿Pero qué? Y ahora Tula tiene que salvar a uno de los dos grupos y tú en la web a tu favorita. ¡Vamos, Tula! Lo que quiero que sepan es que en esta oportunidad, como se los dije a varias, yo creo que ellas están parejas. Solamente voy a hacer que se quede este grupo, que pase a una zona de peligro, por decirlo. Vas a salvar a un grupo. ¿Ahorita a quién salvo? Sí. Voy a salvar porque siento yo, siento, que han ensayado tal vez un poquito más. Yo creo que todas han bailado bien, pero han sido más coordinadas. Digamos, parejas a la hora que han estado en trupos, que han estado con la paz. ¿Al grupo uno o al grupo dos? ¿A cuál grupo salvas? El grupo que voy a salvar es al grupo uno. ¡Se salva el grupo uno! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Del grupo dos! La web va a salvar a una. La web dice que la intocable es... ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Shayna! ¡Nuevamente, Shayna es la intocable! ¡Nuevamente, por segunda fecha! Ahora sí, la cosa se pone complicada porque Tula nos va a tener que decir quién no va a poder seguir en carrera en EG La Búsqueda. Vamos a ir salvando, por favor. ¿A quién consideras que debe quedarse en este camino? Ahí conversa un poco con Giovanna. Bueno, definitivamente no hay mucho que pensar. A la primera que salvo es a Melisa Loza. ¡Melisa Loza! ¡Quedan callaza! Vamos un poquito más al centro, chicas. Por favor, callaza, Natalie y Kina. A ver. La barra se cae, ¿eh? Se caen las barras. La verdad es que a la segunda que voy a salvar, yo la voy a salvar porque lo que ella me ha demostrado en esta pista es que ella se siente linda, ella lo disfruta y que ella quiere estar y sin duda alguna para bien uno, para mal otro. Kina también se... ¡Kina se salva! ¡Kina se salva! ¡Kina se salva! Y ahora... ¡Kina se salva! O Natalie o Callaza. Una de las dos se va. Quiero que también digas a quién salvas. Por consiguiente, la que no sea nombrada, no continúa en carrera. ¡Kina se salva! Por favor, Zula. Bueno. De verdad, las dos lo han hecho bien, pero voy a salvar a quien siento que lo ha disfrutado un poquito más y la he sentido más compenetrada. Vamos, Zula, no hay tiempo, vamos. ¿A quién salvas? Bueno, amor de madre a las nueve de la noche. ¡Vamos! A quien voy a salvar es a Callaza. Callaza se salva, entonces continúa Nats. Ya no puede ser parte del grupo. La Queen of Queens. Mañana, día de eliminación también. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Zula. Amor... No se olviden, amor de madre. Antes, al fondo hay sitio y después, Zula. Chau, chau.